...incendiaron una vivienda en el barrio Mejoramiento del kilómetro 28 de la autopista Duarte en el municipio de Pedro Vrán. Dentro de la casa estaban durmiendo tres niños que milagrosamente se salvaron por un vecino que los pudo sacar. Según las informaciones, el caso es investigado, pero aún no hay personas detenidas.